Un año atrás, los dos reposteros más grandes se enfrentaron en una batalla feroz. Pocas personas han preparado más pasteles que yo en su vida. Y definitivamente, Duff no es una de ellas. Es imposible que Buddy pueda detenerme. Nadie vence al jefe, Rall. ¡Nadie! Debo dar todo lo que tengo. Con cada pastel, la competencia se hizo más intensa. Voy a hacer lo necesario para ganar. Soy un mejor repostero. Esta semana, Duff, tú ganaste. Muchas gracias. Me voy. Iré a ver cómo está. Sí. Quiero que Duff sepa lo que es comenzar a perder. ¡Vamos! Prepárate, porque vengo por ti. Adelante. Tras seis desafíos agotadores.